Gracias a Dios, el España me abrió la puerta para poder estar en el equipo y bueno, ya mañana hubo un poquito demorada la cosa por el tema de que tenía que hacer una rescisión de contrato en mi ciudad, en mi país y bueno, gracias a Dios se llegó a un arreglo y bueno, esperemos que sea lo que Dios quiere Que bueno, Ramiro, ¿cómo viene? ¿Viene 100%? ¿Bien para encarar el torneo? Bien, 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 vengo bien, llegué el jueves y hacía dos semanas que había terminado el campeonato uruguayo y bueno, gracias a Dios terminé jugando, jugué casi todo el torneo y bueno, la verdad que vengo bien, solo Dios sabe que es más adelante pero me siento bien y bueno, con muchas ganas de trabajar Claro, porque la afición por ahí cuestiona, ¿verdad? que si estuvo jugando, que hizo, ya hemos dado algunas explicaciones en el club pero la afición quiere saber todo eso también No, no, jugué, estuve jugando en Uruguay, el campeonato uruguayo jugué varios partidos y bueno, vengo bien con la mentalidad puesta en lograr cosas importantes como siempre siempre me lo he planteado y bueno, tratar de trabajar con humildad y tratar de demostrarle a la gente que puede confiar en uno, ¿no? Claro, puede confiar la afición aurinegra en usted entonces que va a hacer un buen trabajo en la máquina Sí, sí, eso, como te digo solo el destino lo sabe yo trato de trabajar fuerte como siempre he trabajado en los equipos que he estado y bueno, solo queda demostrar nomás y tratar de es un nuevo compañero ya conozco a varios ahí he tenido buena amistad con ellos y bueno, la verdad que estoy muy agradecido también con los uruguayos que están ahí Cardoso, Palomo y bueno, solo pienso en trabajar y como te digo siempre lo he planteado y siempre lo he hecho en cualquier equipo que esté siempre vengo a lograr cosas importantes y bueno, la verdad que gracias a Dios la España me abrió las puertas y bueno, a lograr a lograr, ¿qué? algo importante para mí y para mi familia también como te digo esto son cosas de de trabajo y bueno, hay que uno tiene que desfraer y tratar de estar bien con la familia Ramiro, ¿se imaginó vestir la camisa aurinegra en algún momento cuando estuvo en Olimpia? ¿se imaginó no sé, o allá en Uruguay ¿se imaginó esta situación? es que el fútbol tiene muchas vueltas uno defiende un equipo después el futbolista como sí tiene tiene la chance de demostrar en Olimpia me tocó jugar ahora estoy en el España y bueno es importante que que me gusta trabajar me gusta el fútbol y bueno trato de disfrutar al máximo y bueno y bueno